Estoy feliz con esta compañía, con nuestro nutricionista de cabecera Andrés Zapata, un hombre estudioso, un hombre que experimenta empezando por él con sus pacientes y que nos trae muy buenas noticias. Vamos a hablar de nuestro gran amigo el hígado, la dectosificación. Vamos a aprender qué debemos empezar a consumir, qué debemos desechar, cómo podemos hacer un detox real en nuestro cuerpo si los jugos verdes a mí me encantan. Aquí vamos a hablar si son tan benéficos como los pintamos muchos y otras cosas que queremos saber de nutrición y alimentación. Bienvenido, es un gusto verte y compartir contigo. Bienvenido a tu casa. Yanita, qué placer estar aquí. Me honra mucho poder acompañarte en este espacio y de verdad, muchas gracias por invitarme de nuevo. Tan divino. Hablemos entonces de nuestro amigo el hígado. ¿Cuál es la función del hígado en nuestro cuerpo? Diana, mira, ahora con tantas cosas nuevas que trae la nutrición, porque es una ciencia que todos los días se actualiza, yo veo que nos preocupamos mucho por hablar de nutrición y microbiota, o sea, el cuidado de todas las bacterias que hay en el intestino. Nutrición y salud cognitiva, cómo cuidar el cerebro, el omega 3, comer pescado, dieta mediterránea, y todo eso está muy bien. Pero hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el hígado. Es un órgano vital, importante. Todos los órganos en el cuerpo son supremamente importantes. Pero lamentablemente al hígado, como que lo vemos por allá interno y como que es, ah, no, es que el que se enferma del hígado es el que tiene cirrosis o el que toma alcohol y pues listo, desarrolla una cirrosis hepática, un daño hepático. Pero el hígado es el centro del cuerpo. Allí llegan los metabolitos, o sea, productos de desecho de los alimentos, residuos o partículas de los alimentos que consumimos. Y en el hígado hay un proceso de transformación de esos productos para su posterior eliminación. El hígado es, diría yo, uno de los órganos más importantes que tiene el cuerpo humano. Cuando hablamos de detoxificación, ¿a qué nos referimos? Entonces hay que diferenciar unos términos. Digamos que cuando la gente quiere hacer un poquito de marketing, la gente le pone algo detox, ¿cierto? Marketing o para que no nos enredemos con esta palabra técnica que se les voy a decir, que es detoxificación. Entonces la gente llama como desintoxicar y detoxificar. Digamos que el término técnico desde el punto de vista científico es la detoxificación, pero en la jerga o en el lenguaje normal la gente dice desintoxicar, ¿listo? Entonces como para aclarar términos, detoxificación hepática. O sea, que el hígado haga su proceso de depuración o de eliminación de productos de desecho, ¿listo? Eso es como lo principal que hay que entender. Esa detoxificación es un proceso muy técnico y yo se los voy a dar así como súper clarito hoy en palabras muy sencillas. Son tres pasos. Esos tres pasos es el hígado toma, los productos de desecho y los xenobióticos con X, Andrés. Y esos xenobióticos que son, son unos productos que vienen, por ejemplo, de los medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que son polimedicados. Tenemos muchos adultos mayores, abuelitos, nuestros papás, nuestros abuelos, que lamentablemente usted ve que utiliza atorvastatina, losartana, miodipi, un montón de medicamentos. Y esos medicamentos puede que hagan un beneficio al cuerpo, pero generan unos productos de desecho. A eso se le conoce como xenobióticos, o sea, productos externos que tienen una repercusión en el hígado. Cada vez que, por ejemplo, las personas consumen medicamentos, esos medicamentos llegan al hígado y el hígado se satura un poquito en su función y logra eliminar esos productos de desecho. Los pesticidas, los herbicidas, fungicidas, todo lo que se utiliza para tener, digamos, esa cadena de producción de los alimentos, que los alimentos crezcan, que no les den plagas, listo. Todo eso que se utiliza en los alimentos, por más que el ser humano lave, desinfecte, haga como todo ese proceso de desinfección, nosotros nos comemos productos que en el microscopio podríamos mirar y el que hace esa labor tan bonita es el hígado en conjunto con los riñones. A través de los riñones también excretamos esos productos, a través de la piel, a través de la orina, la materia fical, pero digamos que el centro, el comando de control en el cuerpo para que todos esos productos de desecho lleguen y digan, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo sacamos a través de dónde? A través de las mucosas, a través de la piel, la transpiración, la sudoración, el encargado de todo eso y comandar todo eso es el hígado. Andrés, él cumple una función hermosísima en el cuerpo, pero a veces no es capaz con tanto y mi pregunta es, ¿a veces todos esos desechos, esas toxinas se quedan allí y se van depositando, se van depositando hasta que el daño puede ser mucho más grande? Claro, lamentablemente hay un estilo de vida, digamos, de lo que llamamos como la dieta de ultraprocesados donde las personas piensan de la siguiente manera, ah, no, es que si yo como ultraprocesados, por ejemplo, productos como el azúcar, voy a decirlo para que la gente lo sepa y lo entienda, perros, pizzas, hamburguesas, jaleas, salsas, mermeladas, cosas que la gente le encanta echarle a los alimentos y ojo, con un consumo mínimo en momentos esporádicos, una celebración, una fiesta, yo no soy estricto en decir que, ay, no se puede esto y tajantemente no, sino son cosas del disfrute de la vida que hace parte, digamos, de una reunión, un evento y socialmente uno lo puede consumir, pero no hacer parte de eso, de su estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no hacen eso socialmente, sino como parte de su rutina. Todos los días. Se levantan y desayunan un jugo ultraprocesado de caja, una bebida gaseosa, se comen cierto tipo de pasteles fritos, no comen frutas y verduras, se hidratan mal, estilo de vida sedentario y todo eso hace primero, al no hacer actividad física, que el hígado no se renueve, ¿listo? Y al no hidratarse bien, que el hígado no se renueve y en el consumo de ultraprocesados, cargar al hígado, cargar al hígado, cargar al hígado. Llega un momento donde el hígado se satura y una de las cosas, por así decirlo, cuando hay, por ejemplo, mucho consumo de medicamentos y de alcohol, es subir las transaminazas, que son unas enzimas o unas sustancias que marcan la inflamación del hígado. Esto comúnmente ocurre en los pacientes, por ejemplo, con cirrosis. Y ya cuando las personas son, digamos, muy comedoras de ultraprocesados, azúcar en exceso, ya toda esa azúcar que el cuerpo no es capaz de, digamos, utilizar como energía porque la persona no hace actividad física, desarrolla lo que conocemos como hígado graso. Literalmente, el hígado por fuerita y también internamente se va llenando de tejido graso y eso interrumpe la comunicación con el corazón, con los riñones, con otros órganos. ¿Te ha pasado que quedas muy lleno después de una comida? Bueno, si estás sintiendo pesadez, te recomiendo estas tres posturas que te van a ayudar muchísimo. Inhala arriba las manos, entrelaza los dedos, gira palmas de las manos hacia arriba y vas a alargar la coronilla, las palmas de las manos, presiona con los talones hacia el suelo, exhala abajo. Lo vamos a hacer dos veces, prácticalo alrededor de tres o seis veces. Alarga arriba, exhala abajo. Esta es una versión de la palmera. Ahora vamos por la segunda versión. Inhalas arriba y exhalando te inclinas al lado derecho, inhalas, vuelves al centro. Exhalas al lado izquierdo y vuelves al centro. Sigue en espejo conmigo. Exhalas a la derecha, inhalas centro. Exhalas a la izquierda, inhalas centro. Por último, vas a traer la mano derecha al hombro izquierdo. Giras por detrás la mano izquierda sujetando la cadera y empiezas a girar de lado a lado buscando el talón del lado contrario. Hasta que sientas un descanso. Namasté. Espero que te sirva para esos momentos. ¿Qué papel juegan aquí los hermosos jugos verdes? Fantástica esa pregunta, Yanita. Entonces, mira, jugos verdes. Uno puede tener muchos vegetales. ¿Listo? Todos esos vegetales tienen algo que se llaman fitoquímicos y compuestos bioactivos que son diferentes, por ejemplo, a lo que tienen las frutas y las verduras que también tienen bioactivos, pero no son ni vitaminas ni minerales. Son unos compuestos especiales que tienen los tés, las infusiones, las especias y todos ellos ayudan a mejorar el proceso de detoxificación. Y en seguida vamos a comentar algunos de ellos. Entonces, antes de que sí debe tener un jugo verde, ¿qué no debería ser un jugo verde? Los vegetales de color verde y las hojas o verduras de color de hoja verde, la espinaca, la selga, que todos ellos tienen apio también, tienen algo que se llaman oxalatos y fitatos. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas en un jugo verde licúan mucha cantidad de vegetales y eso, por ejemplo, puede traer problemas. Primero, en pacientes que sean anticoagulados, que consumen medicamentos como, por ejemplo, la warfarina y que es muy común en pacientes anticoagulados, digamos que no está bien licuar, voy a poner un ejemplo, 10 vegetales verdes en mucha cantidad, porque ahí puede que yo tenga muy buena cantidad de bioactivos, micronutrientes, pero puedo tener mucha cantidad de oxalatos y de fitatos. Y eso, en algunos estudios ha mostrado, en un consumo exagerado puede producir falla renal. Por ejemplo, cuando la gente hace el famoso juicing, que es no comas nada toda una semana y vamos a hacer jugos verdes, toda la semana al desayuno, al almuerzo, a la comida y no comas proteína, no comas carbohidratos, sino que a punta de batidos verdes. Eso no es bueno. El cuerpo necesita todo. El cuerpo necesita todo. Partiendo de eso y ese exceso de oxalatos y fitatos va a hacer que el cuerpo falle. ¿Listo? Ahora, un jugo verde mínimo, tres o cuatro vegetales de color verde diferentes, pues digamos pepino, apio, espinaca, ahí voy a defender muchísimo el uso de la menta, no solo para darle sabor, sino que se ha visto que la menta también tiene muy buena cantidad de compuestos bioactivos para favorecer esa detoxificación. Y un buen jugo verde no solamente tiene vegetales, sino que tiene frutas de baja carga glicémica. Andrés, dame un ejemplo. Pues no va a tener banano, pero puede tener, de baja a moderada, puede tener manzana, que está bien. Piña. Piña, pero en porciones pequeñas. ¿Listo? Por ejemplo, media unidad de manzana, un trozo pequeño de piña de más o menos unos 50, 70 gramos, y no está mal. Y para potenciar ese efecto detoxificador, ahí vienen las reinas que son las especias. La cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra o cayena. Entonces, la curcumina de la cúrcuma, el gingerol del jengibre, la piperina de la pimienta, son grandes detoxificadores porque ayudan a que el hígado realice ese proceso de depuración naturalmente. Hay gente que no come frutas y verduras. La textura, lo que aprendieron en el comportamiento, digamos, de la niñez, sus papás no le ofrecieron frutas y verduras, no está dentro de sus gustos, sí está dentro de sus rechazos. Entonces, un jugo verde es una excelente estrategia para quien no sea buen comedor de frutas y verduras, o no sea buen comedor. No, alguien no come frutas y verduras, come frutas y verduras, por ejemplo, pero, pero, tuvo un día de mucho trabajo. Como, por ejemplo, tú estás haciendo tus programas y todo y dice, ve, hoy en el almuerzo no hubo como buena cantidad de ensalada, vamos a hacer un jugo verde, válido. O la gente tiene, digamos, no mal hábito, pero no tiene mucha, digamos, firmeza en el consumo de vegetales en el horario nocturno, en la cena. Digamos que en la cultura paisa, yo que escucho a los pacientes, me dicen, Andrés Arepita con huevo por la noche, yo no quiero llegar a hacer ensalada, pollo, eso me aburre, no es práctico para mí, uno llegar a comer ensalada y con estos fríos, eso, entonces, ahí un jugo verde es una estrategia válida, porque la detoxificación tiene unos horarios, y es desde el horario nocturno hasta cuando comenzamos el día de manera diurna. Entonces, hay unos mejores horarios para detoxificar. Lo que yo como en la noche, me determina cómo va a ser ese proceso durante el horario de sueño profundo, y cómo comienzo el día, también es una estrategia de detoxificación. Por eso es importante iniciar el día con agüita con limón, que el limón también favorece la detoxificación. Cuéntanos la investigación que viste en estos días y los resultados que arrojó para que la gente se convenza que el agüita con limón tiene muchos beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no es milagrosa, no cura el cáncer, no baja de peso, no hace perder grasa, pero esta fue una investigación bien chévere, donde básicamente tomaron tres grupos de sujetos y a uno les dieron pan con agua, 250 mililitros, a otro les dieron pan con té negro y a otro les dieron pan con jugo de limón. Específicamente era mucho limón porque eran 250 mililitros, que es un vaso completo de solamente el jugo de limón, que es mucho limón. Entonces, yo hice el ensayo en estos días y tuve que exprimir como 7 o 8 limones grandes para poder que diera esa cantidad. Pero lo que encontraron en la investigación es que después de tomar pan con jugo de limón, se reducía mucho más rápido los niveles de azúcar en sangre que cuando tomaban agua o cuando tomaban el pan, por ejemplo, con té. Entonces, eso puede ser una estrategia muy válida cuando uno dice, ven, me comí un postrecito donde no me lo tenía que comer, almorcé y me comí un postrecito. Yo, ¿cómo hiciera para disminuir mis niveles de azúcar en sangre? ¿Para qué bajar el azúcar? ¿Qué importancia tiene eso? Para controlar el apetito, para no volver a caer en un siguiente postre unas horas más tarde, para no tomar una mala decisión en la siguiente comida, porque si yo dejo mis niveles de azúcar en sangre altos, probablemente eso me lleve a tener una mala decisión en lo que voy a comer en las comidas siguientes. Entonces, utilizar un zumo de limón ahí puede ser una muy buena estrategia. Hay muchas personas que acostumbran después de un buen almuerzo, un suculento postre, tomarse un digestivo de licor. ¿Qué está haciendo ahí entonces? Una mezcla de doble de azúcar. Una mezcla, pero poderosísima. Yo no lo recomendaría así. Y referente al postrecito, digamos que existe el tema de me lo como solo o me lo como después de una comida principal. Si esa comida principal era, por ejemplo, un almuerzo que uno acostumbra, el postrecito después del almuerzo, si llegase a ser el caso, en ese almuerzo ya había proteínas, ya habían fibras, por ejemplo, soluble, insoluble en los vegetales, probablemente hubo carbohidrato, hubo grasitas en un aguacate, si fue un almuerzo, digamos, bien balanceado. Entonces, a pesar de que uno pueda pensar, no, me lo voy a comer la tarde, versus me lo como encima del almuerzo, podría ser mucho mejor comérmelo en un momento de comida donde hay otros macronutrientes que van a atenuar la velocidad con la que se absorbe ese azúcar. ¿Cuál es el problema de muchas personas cuando eligen un postrecito? Que se lo comen en la noche, a las nueve, después de que ya cenaron temprano, antes de acostarse a dormir, o por ejemplo, en la mañana una chocolatina azucarada, cosas de ese tipo, digamos que hay mejores horarios, por así decirlo, para hacerlo, no estamos aconsejando que hagan eso, simplemente es que tengan en cuenta que podría ser mejor acompañado de una comida principal. ¿Cuáles son los pasos que nos recomienda para desintoxicar, para empezar a limpiar cuando hemos comido mucho, ahora que se acerca diciembre, nosotros siempre hablamos de diciembre, pero esto pasa durante muchos meses del año y todo el tiempo. Y Ana, mira, hay algo muy importante ahí a tener en cuenta, primero, las personas deberían de acompañarse de un profesional en nutrición, o es un médico también, y hacer exámenes de sangre, porque es que muchas veces la gente quiere empezar a tener tratamientos sin conocer cómo estoy. Entonces, una analítica sanguínea normal para mirar sus niveles de azúcar, mirar su perfil lipídico, y también, muy bueno, si las personas pueden profundizar haciendo las transaminazas, que son las que marcan inflamación o no del hígado, y por qué no hacer diagnóstico de imágenes para mirar si hay hígado graso, que eso lo pueden solicitar con su internista, con su nutricionista, y una vez uno tiene la información de cómo estoy, uno procede a tratar. Hay personas que dicen, no, qué pereza hacer todo eso, uno tener que saber todo eso para poder si realmente necesita hacerlo o no. Entonces, por lo menos desde la construcción del hábito, lo que hacemos los nutricionistas, y escuchar al paciente, entender lo que está comiendo, si yo ya observo que mi consumo de frutas y verduras es bajo, ¿qué es bajo? Comer menos de dos frutas por día es bajo. Hay muchas estrategias nutricionales, que las dietas keto, que el ayuno, que las low carb, que las bajas en carbohidratos, las altas en carbohidratos, eso depende de cada persona, pero digamos que por más restrictiva que sea una dieta, baja en carbohidratos, aun siendo cetogénica, que son las altas en grasas, que puede haber frutas, frutos rojos, kiwi, si la dieta está exenta de fruta, esa persona es candidata a utilizar, por ejemplo, un jugo verde. Si la persona no come mínimo 200 o 300 gramos de vegetales al día, que son por lo menos dos tazas, dos tazas y media de vegetales al día, esa persona no está nutriéndose bien. Ojo, los requerimientos de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, en cada persona varían, pero hay como unos mínimos que una persona tiene que cumplir, las dos porciones de fruta, las dos porciones de verdura, y si esa persona no cumple con eso, es candidata a utilizar, por ejemplo, por pereza, porque no tiene tiempo, porque no sabe cocinar, cosas tan básicas como eso. Entonces, básico puedo tener, como lo dijimos ahorita, apio, pepino, espinaca, hojas de menta. Si no comí fruta y no me gusta por la textura, no me gusta por la practicidad que me representa en mi día a día, entonces puedo licuar, por ejemplo, en ese, o hacer en zumo, en extracto, manzana, piña, un poquito, digamos, de vegetales como zanahoria, remolacha, y a veces la gente castiga más el vegetal por el azúcar que puede tener, porque tú vas a ver gente diciendo, no, remolacha licuada no, porque tiene azúcar, o no, zanahoria licuada no, porque tiene azúcar, pero si yo pongo sobre una balanza el beneficio de los micronutrientes y la fibra, de no comer vegetales, a tomarlo licuado, le gana por encima, tomármelo así sea licuado, a los, digamos, el maleficio que mucha gente le ve a comer cosas naturales, y no, pero es que todo en exceso, para que fuera un exceso, uno tendría que licuar dos, tres remolachas, dos, tres zanahorias, para una porción personal, digamos que uno hace un jugo verde abundante y sirve para varios vasos, para varias personas, entonces yo no le veo nada de malo a eso, de pronto la gente a veces es más permisiva con lo que no debe de comer, y hasta el alimento natural lo castigamos, y decimos, no, pero es que el jugo de fruta, por ejemplo, no, no tomen jugo de fruta, depende del contexto de la persona, yo tengo pacientes futbolistas profesionales, que exprimen cinco naranjas, si tienen sus niveles de azúcar en sangre perfectos, pero yo no puedo hacer eso con un paciente diabético, yo no puedo hacer eso con un paciente que tiene hígado graso, porque lo voy a afectar, entonces a esos pacientes, por ejemplo, uno les dice, comemos fruta, no tomamos jugo, pero hay gente que hace tanta actividad física, y su requerimiento de carbohidratos, es tan difícil de llenar con comida sólida, que hasta zumo de remolacha, jugo de naranja, que depende en la nutrición, todo es un contexto, hay que saber, digamos, a quién sí le conviene, a quién no le conviene. Andrés, los té verde, té blanco, té negro, ¿qué tan benéfico es esto para el cuerpo? Fantástico, hablando desde el contexto de la detoxificación, hay un grupo grande de compuestos, que se llaman compuestos fenólicos, flavonoides, y digamos que hay uno que se llaman las catequinas, que son las que tienen el té verde, ¿listo? Hay muchas catequinas diferentes, pero el té verde, el rojo, el blanco, todos tienen catequinas, y las catequinas han sido asociadas a prevención de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como el Alzheimer y Parkinson, la mayor parte de estudios reporta dos tazas al día, con dos tazas al día. ¿En qué momento tomarlos? Eso es muy importante. En comidas o momentos intermedios, por ejemplo, en la media mañana, en la media tarde, o 10 a 15 minutos antes de comidas principales, por ejemplo, antes de desayunar, antes de almorzar en la tarde, o a veces uno prescribe, por ejemplo, para los pacientes tomar té verde con una comida, con la salvedad de que, por ejemplo, desayuno, voy a comer huevo y queso. Muchas veces las catequinas pueden inhibir la absorción del calcio, entonces es importante, ya si es sobre una comida principal, separarlo por lo menos 10 a 15 minutos de diferencia. Pero el té es una cosa fantástica, lamentablemente en nuestra cultura, digamos, todavía es fantástico el café, el café es fantástico y tiene muchos beneficios también, pero la gente debería aprender a pasarse, a utilizar, por ejemplo, también más té, porque el café es fantástico, pero la cafeína tiene un problemita, y es que el café, la cafeína nos entrega energía por más o menos picos de 60 minutos después de que lo tomamos, con duraciones muy cortas. Tú te tomas un café, la cafeína entra en tu torrente sanguíneo, a la hora te da mucha energía, pero al ratico te la baja, mientras que las catequinas y otro compuesto que se llama la L-teanina, te puede brindar energía a tu sistema nervioso por picos de hasta 4 o 6 horas, o sea, te ayuda a sostener los niveles de energía cerebral un poco más de tiempo. ¿Y qué otra bebida nos recomiendas? La flor de jamaica. ¿Sí? ¿Por qué? La flor de jamaica también tiene otros compuestos que se llaman antocianinas, y son excelentes para detoxificar, o sea, para apoyar ese proceso de purificación, de transformación de los productos de desecho en el hígado, y adicionalmente es supremamente diurética. Entonces, cuando las personas tienen retención hídrica, se les fue la mano con el alcohol, están edematizaditas de pronto, retienen líquido las mujeres un poquito en su ciclo menstrual, en esas fases, digamos, donde se transforman un poquito, aumentando la retención de líquido, de subida de peso, beber una a dos tazas de flor de jamaica al día, es una muy buena estrategia también antioxidante. Andrés, son muchas las cosas que tenemos que hablar, gracias siempre por estar con nosotros.